Yo tengo que lograr un hobby para nuestro país, y es verdad, yo tengo que lograr un hobby. Yo tengo que lograr un hobby, señor presidente, 48 años en la ciudad, pero en la laga no es un hobby enseñanza. Es la mostrar que nosotros tenemos courage, nosotros tenemos estrategia. Señor presidente, la mostrar que nosotros también, que solamente ahora que nos estamos uniendo, nos lo logran. En su trayectoria, nosotros nos miramos también con un hobby traicionero, porque en su época también no existía nada, señor presidente. Pero nosotros nos ayudamos a mirar, señor presidente. Nos ayudamos a mirar y a atender con nosotros también. En el final del día, nos vamos a hacer que la purva, que la lucha, que la brinca, para el mejor escenario para nuestro país. Gobierno tiene su rol, Parlamento tiene su rol. We were chosen by the people, for the people. Y me da pieces aquí. Emocion aquí tu expresión de Parlamento. Señor Molina, señor Tefreiden, señor Huck, señora Trompley, señor Vallejo, señor Dowers, señor Eymann, señor Demesa, señor Siefinger, señora Wyatt Rass, señora Raymond, señor Camperveen. Emocion aquí. Emocion aquí. Coutinho. Coutinho, el traicionero. Pasó en su época también, no hubo que existir. Señor Presidente. Pero ella nos enseñó para mirar, señor Presidente. Señora Reymond, Señor Camperveen, Señora Ghosn, Señora López-Trump, Señor Manzur.